Hoy es un día especial para nosotros. Regresamos a la escuela. Queremos contarles lo que algunas niñas y niños piensan sobre ella. A mí me gusta de mi escuela, me gusta que los niños jueguen, se diviertan. Me gusta que los profesores tratan con paciencia el recreo. Jugar. Educación física. Lo que más me gustaba es que hablaban sobre nuestra identidad, nuestra cultura. Pero también hay cosas que no nos gustan. No me gustan los baños porque son sucios, no lavan, no hay agua. Las profesoras, porque me trataban mal y cuando no hacía bien el trabajo me rompían la hoja. Porque algunos profesores son malos, nos pegan. Que manden deberes, porque me quita tiempo en la casa para jugar. Que los mayores abusen de los más pequeños. ¿Y qué nos gustaría? Que mis profesores me traten con cariño y que hay muchos árboles en mi escuela. Y que reciban a todos los niños. Quisiéramos que ustedes los adultos nos apoyen, nos tengan paciencia, nos escuchen para poder aprender con alegría. Pasa la voz. ¡Gracias! ¡Gracias!